Oh, 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 oh Just vamos a tibia Tuma del asma pa' que mi gata prenda los motores Que te peparen que lo que vienes pa' que le den Mami, no yo se que tu no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tu te deja que evar No lo quieres ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Para que yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va para la cata de estos colores Para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie No le rinde cuentas a nadie De mejor que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que es lo que viene Pa' que le dé Duro Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh